esto es dipi tv del jurásico a tu casa y cretácico también sí hola hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a la noche de museos virtual del mes de febrero los saluda tipi el dinosaurio del museo de historia natural y cultura ambiental de la ciudad de méxico en esta noche de museos tenemos preparado para ustedes un vídeo documental a cargo de la facultad de ciencias de la unam titulado arrecifes sumergidos vamos a disfrutar y conocer más acerca de estos ecosistemas y así que corre vídeo te has preguntado qué son los arrecifes sumergidos los arrecifes coralinos sumergidos son arrecifes que se formaron durante los periodos geológicos de menor nivel del mar y actualmente tienen poca o ninguna acumulación moderna de corales de crecimiento rápido una de las características de estos arrecifes es que presentan una elevada densidad poblacional de organismos bentónicos donde las comunidades dominantes son corales algas y esponjas jugando un papel importante en estos arrecifes independientemente de que hayan perdido su capacidad de crecimiento esos arrecifes tienen una gran importancia ecológica como sitios de refugio reproducción crianza y reservorio de alimento para muchos grupos de especies marinas sin olvidar también que son de gran importancia económica pues representan sitios de pesca para muchas comunidades costeras sobre la plataforma continental frente al estado de veracruz méxico que abarca desde la región de la laguna de tamiagua hasta la desembocadura del río coatzacoalcos se ha reportado la presencia de arrecifes sumergidos en el sistema arrecifal veracruzano sistema arrecifal lobos tuxpan sistema arrecifal de los tuxlas y zonas intermedias de estos sistemas hasta el momento se reportan 135 arrecifes de tipos sumergidos y emergidos que forman un continuo de arrecifes llamado el corredor arrecifal de suroeste del golfo de méxico en esta región se encuentran tres tipos de arrecifes coralinos rocosos y rocoso coralinos los primeros se caracterizan por contar con una estructura conformada en su totalidad por esqueletos de corales escleractíneos y otros organismos fijadores de carbonatos los segundos tienen un origen volcánico y están ubicados en la cercanía con la sierra de los tuxlas y los últimos son una combinación de estos otros dos es hasta hace pocos años que estos ecosistemas han sido reconocidos adquiriendo importancia como ambientes relevantes aumentando los esfuerzos para su búsqueda y exploración cómo localizamos los arrecifes sumergidos gracias a la ayuda de los pescadores de diferentes regiones de la zona costera veracruzana hemos identificado sitios con presencia de arrecifes sumergidos con la ayuda de una ecosonda monoas realizamos recorridos en zigzag para obtener datos de profundidad latitud y longitud a cada metro de la estructura recifal en las elevaciones significativas del fondo marino observadas se realizan buceos de verificación de arrecifes sumergidos si el resultado es positivo los datos obtenidos son procesados a través de softwares de información geográfica para la construcción de los modelos de elevación digital y cartografía correspondientes mediante la aplicación de métodos de transecto lineal cuadrantes o buceo errante podemos determinar el número y cobertura de organismos por especie lo que nos brinda información importante sobre la biodiversidad y el estado de salud de los arrecifes es así como generamos registros de especies nuevas también estudiamos su rugosidad la cual se define como la estructura física tridimensional de un ecosistema también analizamos la comunidad tanctónica marina la cual está compuesta por pequeños animales que flotan en la columna de agua del mar y su relación con los factores físicos y químicos presentes a la par analizamos la composición geoquímica de los sedimentos y la presencia de contaminantes en la columna de agua influenciada por los arrecifes dentro del corredor arrecifal desembocan diversos ríos y actualmente se han encontrado arrecifes sumergidos cercanos a las desembocaduras de algunos de estos en estos sitios realizamos investigaciones sobre cómo afecta la carga de sedimentos en los arrecifes sumergidos cercanos a las desembocaduras así como los lejanos a estas utilizando trampas colectoras para medir cuánto sedimento cae en los arrecifes cuál es su importancia económica los arrecifes sumergidos también representan una fuente importante para la pesca la cual es una de las actividades económicas más importantes en veracruz donde del total de las especies capturadas el 50% de éstas se encuentran registradas como dependientes o asociadas a arrecifes aunque resulta indiscutible la importancia de estos ecosistemas para la extracción de alimento se desconoce el uso real que hacen los pescadores de los arrecifes sumergidos es por eso que se ha llevado a cabo la caracterización de las comunidades ícticas y aprovechamiento pesquero en algunos de los arrecifes sumergidos por esto mediante censos visuales en los arrecifes y por medio de la técnica de uso errante obtenemos fotografías vídeos y realizamos encuestas a los pescadores de las localidades aledañas a dichos arrecifes así podemos conocer las principales especies de interés pesquero temporadas y principales sitios de captura así como el tipo de artes de pesca más utilizadas otro aspecto que se esté estudiando es la evaluación de estas zonas como refugios pesqueros este tipo de refugios pueden servir como estrategia de conservación de los arrecifes considerando a las comunidades costeras y respetando sus derechos históricos sobre sus áreas de pesca aún existe mucho desconocimiento de la presencia distribución elementos e importancia de los arrecifes sumergidos en el corredor arrecifal del suroeste del golfo de méxico lo que hace de estos ecosistemas sitios altamente vulnerables por lo que los estudios para aumentar su conocimiento deben continuar aún nos falta mucho más por descubrir este documental estuvo increíble no cabe duda que este tipo de arrecifes son muy importantes y tenemos que seguir estudiando los así que gracias facultad de ciencias y es así como hemos llegado al final de esta noche de museos virtual del mes de febrero quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible esta maravillosa noche y a todos ustedes por acompañarnos y recuerden yo soy dipi y les mando un fuerte abrazo de dinosaurio así que nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos síguenos en nuestras redes sociales y te esperamos de visita aquí en el museo